Entre Bellavista 1, Católica de Chile 1 a los 23 minutos La peina Rodríguez Llega Varela, esto era falta pero afuera del área De maniasco penal, cobró el brasileño Guadén Y lo transformó en gol Ignacio Nicolini Arriba el conjunto papal No llegó Toselli que fue al otro lado Pero, iba a empatar la Católica a los 35, tiro libre de Felipe Gutiérrez Que corrigió Calandria Bellavista 1, Católica 1 enseguida al segundo tiempo Desde Montevideo, en la cancha de Defensor Sporting Con Gustavo Sime y Diego Latorre Arrancando la Copa Bridgestone, Sudamericana Empatan Bellavista y Católica en un gol